Quiero hacerlo con mi novio. Todavía soy virgen. ¿Por qué no me crecen los senos? Ándale, no más la puntita. Estoy embarazada. Me gusta masturbarme. No me gusta mi cuerpo. No me gustan las mujeres. Te amo. No llores, pareces niña. Aprendiendo a ser mujer. Hombre. Sexualidad con todas sus letras. Anatomía y fisiología del aparato sexual femenino. Les doy la bienvenida una vez más a Sexualidad con todas sus letras. Ah, que no te imaginas de qué trata el programa de hoy. Por cierto, soy Tamara de Anda. Hola, yo soy Jerry Viveros y hoy hablaremos del aparato sexual femenino. Eh, 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 no, no, no le cambies porque te aseguro que aunque seas hombre, esta información te va a ser muy útil. Te ayudará a comprender mejor a las mujeres y aunque no lo creas, también a elegir una compañera de vida. ¿Cómo? ¿Que ya lo sabes todo? ¿Que ya conoces las trompas de falopio y les hablas de tú? Pues déjame decirte que el aparato sexual femenino no solo son las trompas de falopio. Hay muchas cosas más. El clítoris, por ejemplo. Obviamente has oído hablar sobre él y ¿qué me dices del imen? Créeme que lo que verás hoy aquí nadie te lo ha dicho antes. Ah, espera. Primero quiero preguntarte algo. ¿Sabías que el aparato sexual femenino tiene órganos internos y externos? Sí, en algún momento lo escuché en una clase. Pues algo así me habían comentado alguna vez en la clase de biología. Ah, aquí viene la parte complicada. ¿Puedes dibujarlos además de señalar y nombrar cada una de sus partes? Aquí están los dibujos de nuestro sondeo. Se las puse un poco difícil, ¿verdad? Pero no te preocupes porque no los voy a calificar. Si fuera para eso, seguro les gano a todos. Bueno, ya, como sea. Obsérvalos. ¿Notas algo? ¿Que casi nadie pudo nombrar y señalar los órganos externos? Exacto. Liste en el clavo. Por lo general, conocemos más los órganos internos que los externos del aparato sexual femenino. Digo, la mayoría hemos visto el esquema típico de los libros de texto. Pero este programa no es para revisar los libros de texto, sino para ver más allá de ellos. Así que ha llegado el momento de conocer más acerca de los órganos externos del aparato sexual femenino. Primero lo primero. Bueno, ¿dónde se ubica el aparato sexual femenino? Estos son los órganos internos, los cuales están conectados por medio del canal vaginal a los órganos externos. Al conjunto de órganos externos se le llama vulva. ¿Quieres conocer a los órganos que la forman? En los órganos externos se encuentran los labios mayores, los cuales tienen la función de proteger al resto de los órganos externos y normalmente se encuentran cerrados. Dentro de los labios mayores están los labios menores. Estos son muy sensibles, ya que tienen un sinfín de terminaciones nerviosas. Asimismo, los labios menores se unen para formar el capuchón del clítoris y cubrirlo. El clítoris es un pequeño órgano que tiene la capacidad de aumentar su tamaño y cuya función es sentir placer. Un poco por debajo del clítoris se encuentra el orificio uretral, por el cual sale la orina. A continuación se encuentra la abertura vaginal. Tiene tres funciones. Por ahí sale la menstruación. Entra el pene durante la relación sexual. Y nace el bebé en el parto normal. Además están las glándulas de Bartolin, cuya función es producir un líquido lubricante que facilita la entrada del pene. Y por último está el imen, una membrana que cubre parcialmente el canal vaginal y se encuentra a la entrada de la vagina. Para conocer más, hablemos un poco acerca del clítoris. Clítoris. La palabra clítoris proviene de la palabra griega keitoris, que significa pequeño monte. El clítoris, formado por miles de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos, es un órgano que poseen las mujeres y que está dedicado por entero a proporcionar placer sexual. Como se mencionó antes, el clítoris está situado en la zona superior de la vulva, unido a los labios menores, los cuales los recubren parcialmente formando un capuchón. En su interior, el clítoris tiene un cuerpo cavernoso que se llena de sangre durante la excitación sexual y es cuando aumenta de tamaño y sale de su capuchón. Como tiene tantas terminaciones nerviosas, es la parte más sensible del cuerpo. Y adivinen qué, solo las mujeres lo tenemos. ¿Sorprendido? Pues yo que tú me sentaba, porque ahora vamos a hablar del punto G. ¿Existe o no existe? Pues sí, sí existe. El punto G, o punto de Grefenberg, es una zona erógena dentro del canal vaginal. ¿A qué me refiero con esto? Su función es dar placer. ¿Dónde está? En la pared anterior, es decir, detrás del hueso del pubis. Eh, calma, no empieces a buscarlo, porque acuérdate que el punto G es solo una zona más para sentir placer, pero no la única. Mejor para nosotras. Ahora, hablemos de otro órgano que tiene toda una historia para nosotras. El imen. Mucho se habla acerca de la primera relación sexual y del imen, que si se rompe y que si sangra y que si duele y que si no. ¿Tú qué piensas? ¿La primera relación sexual duele o no duele? Aún no tengo conocimiento de eso. Para las mujeres tengo entendido que sí duele porque se rompe algo llamado, que es un gimen. No tengo conocimiento de ello. Lo que tengo entendido para una mujer, creo que sí. ¿La primera relación sexual duele o no? Pues te informo que todo depende. No, no se vale. Esa no es una respuesta. Calma, calma. A ver, recordemos un poco. Ya dijimos que el imen es una membrana muy delgada que cierra parcialmente la entrada de la vagina. En cada mujer tiene características diferentes en cuanto a tamaño, grosor, forma y elasticidad. Por lo tanto, hay diferentes tipos de imen. Está el imen anular, el cual es el más común. Es similar a un anillo que rodea el orificio vaginal. El cribiforme es otro tipo de imen, que tiene varios orificios como una coladera. Y también está el imen tabicado, que presenta dos aberturas laterales y un tabique central. Hay más tipos de imen. Sin embargo, no vamos a presentarlos todos. Mejor intentemos contestar la pregunta. ¿Duele la primera relación sexual? ¿Sí o no? Antes dije que todo depende, pero no dije de qué. Que se sienta dolor o no depende del tipo de imen y del grosor del pene. Hoy no profundizaremos en este tema. Pero no te preocupes, que en otro programa sí lo haremos. Ya conocimos los órganos externos del aparato sexual femenino. Ahora es el turno de los internos. Los órganos internos del aparato sexual femenino son El canal vaginal. Tiene la forma de tubo, siendo su pared interna elástica. Normalmente se encuentra casi cerrada. Esta pared se abre para permitir la salida de la menstruación, recibir al pene durante la relación sexual y cuando funciona como conducto de salida del bebé desde el útero hacia el exterior del cuerpo de la madre. En el canal vaginal, comúnmente llamado vagina, se encuentran los vacilos de Todderlein, un tipo de bacterias benéficas que lo protegen de cualquier infección. El útero o matriz es un órgano muscular hueco y elástico recubierto en su interior por el endometrio, que está formado por dos capas. El endometrio tiene dos funciones. Si hay embarazo, es aquí en donde crecerá el embrión que se convertirá en bebé. Pero si no lo hay, la capa llamada funcional se desprende y da lugar al sangrado que reconocemos como menstruación. Las trompas de falopio o uterinas son dos delgados tubos huecos recubiertos por dentro por unos vellitos llamados cilios vibrátiles. Uno de sus extremos se conecta al útero y el otro termina en las fimbrias, que se localizan a escasa distancia del ovario. Su función es succionar y transportar al óvulo desde el ovario hacia el útero. Por último están los ovarios, los cuales son dos, uno derecho y otro izquierdo. No te preocupes, no te voy a dar una receta de cocina. Te voy a mostrar el tamaño aproximado que tienen los órganos internos del aparato sexual femenino. Aquí tengo una pera, nuez de macadamia y fideos cocidos. ¡Que no! ¡Que no es una receta de cocina! Bueno, primero vamos a partir la pera a la mitad. Dejamos una de las mitades a un lado y esta otra la ponemos invertida. Así. Y sí, adivinaron, es del tamaño aproximado de un útero. Nada más imagínate que este órgano es elástico porque en él puede crecer un bebé o dos, o tres, o cuatro. Bueno, ahora voy a tomar un fideo y lo voy a acomodar como si fueran las trompas de falopio, las cuales tienen aproximadamente un grosor de 7 milímetros y un largo de 12 o 14 centímetros. Por último, voy a poner al final de cada punta del fideo una nuez de macadamia porque, sí, de este tamaño son los ovarios. Imagínate de qué tamaño entonces son los óvulos, que son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Miden la décima parte de un milímetro. ¿Qué? ¿Que aún no estás sorprendido? Bueno, espérate a ver cómo se activan y regulan por la hipófisis algunas de las funciones de los órganos internos del aparato sexual femenino. La hipófisis, pituitaria o glándula maestra, está ubicada en la base del cerebro y regula la mayor parte de los procesos biológicos del organismo. Lo hace mediante la acción de las hormonas. Estas son sustancias químicas que se producen en una glándula, viajan por la sangre y actúan sobre algún órgano activando o desactivando procesos. ¿Qué dijo? En pocas palabras, la hipófisis fabrica y secreta hormonas, que son como los mensajeros que viajan a través de la sangre y actúan sobre los órganos del aparato sexual. ¿Y por qué crees que te cuento esto? Ah, porque eso explica nuestro ciclo menstrual y una de sus manifestaciones la vivimos cada mes que viene Andrés. Ah, esa frase es súper vieja, qué oso. Bueno, lo que sea. Mejor vamos a ver esta cápsula. Para comprender un poco más cómo funciona el aparato sexual femenino, debemos partir de la secreción de las hormonas que realiza la hipófisis. Cada mes se vierten a la corriente sanguínea dos tipos de hormonas sexuales. Estas se dirigen a los ovarios, en donde estimulan el crecimiento de un folículo y la maduración del óvulo que contiene. Otro tipo de hormona activa la ovulación, es decir, el rompimiento del folículo y liberación de óvulo. Mientras tanto, los ovarios producen otros tipos de hormonas que llegan al útero e inducen el crecimiento del endometrio. Al detectar la hipófisis, los niveles de cada tipo de hormona en la sangre, los produce o deja de producir de acuerdo con la función de activar o desactivar. Interrumpimos su programa para pedirle su colaboración en la búsqueda de la célula sexual femenina o gameto, mejor conocido como óvulo. La última vez que se le vio fue después de haber sido expulsado por su folículo en el ovario. Algunos testigos aseguran haber visto cómo la fimbria lo absorbió hacia la trompa de falopio. Al parecer, siguió avanzando, puesto que otros testigos mencionan haber visto cómo los cilios vibrátiles, unos como vellitos, lo impulsaban hacia el útero. Se tiene la sospecha que sí llegó al útero, pero no permaneció en él. Se cree que salió por el canal vaginal hacia la abertura y abandonó el cuerpo. Este es un mapa de la ruta que siguió el óvulo. Cualquier información que nos ayude a localizarlo, favor de comunicarse a los teléfonos de este canal. Por su atención, gracias. La menstruación es algo muy normal que nos ocurre a todas las mujeres. Como ya habíamos dicho, la menstruación es el desprendimiento de una capa del endometrio, que es, haz de cuenta, como un colchoncito que se forma en el útero para anidar al óvulo. Este colchoncito sale a través del canal vaginal como sangrado. Lo normal es que la menstruación se presente cada mes a partir de la pubertad y generalmente dura entre 3 y 7 días. Las mujeres de entre 45 y 50 años en promedio dejan de ovular y la menstruación desaparece. A la última menstruación se le llama menopausia y al proceso previo y posterior climaterio. Entonces, ¿no es eterna? No, 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 no lo es. Volviendo a lo nuestro, la menstruación algunas veces viene acompañada de los famosos cólicos. ¿Qué son los cólicos? Los cólicos son dolores que se pueden presentar o no antes y o durante la menstruación en la zona del vientre y en la pelvis. Hay cólicos muy, muy leves, casi imperceptibles, que duran muy, muy poquito. A veces solo se sienten como pesades en el vientre. ¡Qué afortunadas! ¡Suertudotas! Pero hay otros cólicos que sí son muy molestos. ¿Por qué dan los cólicos? Los cólicos son provocados por el útero ya que éste se contrae para sacar el colchoncito del cuerpo. ¿Y qué pueden hacer para que la pasen más relax? Ahí te van algunos tips. Uno es poner compresas de agua caliente y fría en la zona del vientre. Otro es que te hagas masajes circulares en el sentido de las manecillas del reloj. La otra es hacer ejercicio. También puedes comer alimentos ricos en potasio como jitomate o plátano. O puedes tomar medicamentos antiinflamatorios. Pero si los cólicos son muy fuertes es mejor acudir con tu ginecólogo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguro después de ver lo anterior te preguntarás ¿Por qué escogió las toallas sanitarias en lugar de los tampones? Aquí te va la respuesta. Es preferible usar tampones cuando tienes una vida sexual activa, no antes. Por cierto, cualquier cosa que uses, ya sea toalla sanitaria o tampones, no olvides cambiarlos según tus necesidades. No te vaya a ocurrir un accidente y mancharte. Otro punto importante es llevar un registro mensual de tus menstruaciones. ¿Qué es eso? Mira, este es mi registro. En un calendario marco cada vez que me bajó y los días que me duró la menstruación. ¿Para qué? Para estar preparada para la próxima y saber cuántos días me dura. Son datos importantes porque así puedo conocer las características de mi ciclo. Puedo darme cuenta de retrasos o adelantos que podrían representar problemas y acudir a mi doctor para que me diga qué onda. Ahora los dejo con los siguientes consejos. Hola, hoy quiero hablarles de un tema muy importante y espero que lo tomen muy en serio. Porque estilo todas lo tienen, lo fashion ni se diga. Pero lo que a veces les falla es su higiene sexual, o sea, la limpieza de su vulva. Si nadie les ha informado al respecto, no se preocupen que para eso vine hoy. Exacto. Aquí mi amiga les explicará con pelos y señales todo acerca de su higiene sexual. ¿Te vas a quedar todo el tiempo en mi sección? Sí, son órdenes de allá arriba. Tienen miedo de que hagas muy aburrido el programa. Primero, cuando estés en la regadera, abre tus labios mayores y deja que el chorro de agua caiga sobre tus órganos externos. No uses esponja ni jabón perfumado ni nada para tallarte porque podrías lastimarte o irritarte. Con un jabón neutro y tu mano es más que suficiente. Solo pasa tus dedos con suavidad por los pliegues, enjuágate bien y listo. Y por favor, nada de hacerte una de esas duchas vaginales porque, aunque no lo creas, en tu vagina viven pequeños vacilos que se encargan de defenderte contra bacterias que causan infección. En conclusión, si usas esas duchas, acabas con los buenos, dejándote expuesta a hongos y bacterias. Sí, dejándote expuesta a bacterias patógenas. Si notas un olor desagradable, flujo espeso, blanco, verde o amarillento o sientes comezón, no dudes en ir con tu doctor porque es posible que tengas una infección. Cambia tu ropa interior diario y usa la que es de algodón. Los tejidos sintéticos no dejan que transpires bien y pueden favorecer una infección. Los pantiprotectores, no lo olvides. A eso iba. Los pantiprotectores, igual que las telas sintéticas, guardan el calor y la humedad que hacen que se reproduzcan las bacterias que te infectan. Procura no usarlos, por favor. Hasta aquí mi reporte. ¿Ya supieron lo de esos? ¿Vos? Sí. Ya tiene cuatro meses. Dice que no se había dado cuenta. Me contó que estaba segura que no se iba a embarazar, que porque era su primera vez. cuando tienes tu primera relación sexual, corres el riesgo de quedar embarazada. ¿Y si vamos a acampar la próxima semana? No puedo. ¿Por? Me va a bajar y ya ves que dicen que en esos días no es bueno hacer ejercicio. Puedes hacer ejercicio siempre aunque estés menstruando. Deberías tomarte medio vaso de jugo de limón. Eso lo corta. Ningún alimento ni bebida corta la menstruación. Lo que sí es cierto es que cuando estás menstruando no debes de lavarte la cabeza. El baño diario es indispensable cuando estás menstruando. Bienvenidos a su corte informativo. Empecemos con las noticias. El 90% de las mujeres aún piensan que las secreciones de su vagina son sucias. Muchos estudios han demostrado que la vagina y sus secreciones constituyen una barrera contra las enfermedades y gérmenes. Asimismo, se ha comprobado que una vagina sana es la parte más limpia del cuerpo de la mujer. Es más limpia que la boca. Por si esto fuera poco, expertos en el tema argumentaron en contra de aquellos que aseguran que la vagina tiene de manera natural un mal olor al manifestar que este es causado por la acción de ciertas hormonas llamadas feromonas que se relacionan con la atracción sexual. Resultados de una encuesta arrojaron que la mayoría de las personas asumen que cuando las mujeres están en la fase premenstrual son menos competentes. Sin embargo, algunas investigaciones han demostrado que cuando la mujer está a unos días de tener su periodo suele ser más activa, tiene mejor claridad mental, sensación de bienestar, felicidad y deseo sexual. ¡Ándele! ¡Pa' que se les quite! Esto es todo por el momento. Hasta luego. ¡Guau! ¡Cuánta información! Como sé que tal vez ya te perdiste entre tanto, chécate las cinco cosas que debes saber acerca del aparato sexual femenino. Al conjunto de órganos sexuales externos se les llama vulva y se componen por labios mayores, labios menores, clítoris, capuchón del clítoris, orificio uretral, abertura vaginal, glánulas de Bartolin y el himen. Los órganos internos son el canal vaginal, el útero o matriz, las trompas de falopio o uterinas y los ovarios. La ovulación es la salida de un óvulo maduro del ovario hacia la trompa de falopio, proceso que ocurre bajo la acción de hormonas a partir de la pubertad. La menstruación es la salida del colchoncito que se ha formado en el endometrio del útero por el canal vaginal. Para tener una buena higiene sexual, basta con lavar tus órganos externos con agua y un jabón neutro, sin ayuda de esponjas. Solo pasa tus dedos con suavidad por los pliegues de los labios mayores y menores. ¿Te preguntarás de qué te sirve saber todo esto? En primer lugar, te das cuenta de que nuestro cuerpo es perfecto. Todos sus aparatos y sistemas están relacionados y cada uno tiene funciones específicas. Su equilibrio integral nos proporciona un estado de salud. Por si esto fuera poco, el conocer tu cuerpo favorece tu imagen corporal. Comienzas a entender cómo funcionas por dentro y eso te hace sentir más segura por fuera. Y aunque no lo creas, te vas a sentir mucho mejor. Claro que también te lleva a entender todas las medidas de higiene y hábitos para cuidarlo. Además, seas hombre o mujer, el saber todo esto enriquecerá el ejercicio de tu vida sexual. Te apuesto lo que quieras a que después de ver este programa, algo en ti ha cambiado, seas hombre o mujer. Nos vemos pronto. ¡Sé feliz! Hola, profesor. En esta ocasión me tocará trabajar con ustedes la pausa activa que tiene que ver con iniciación al ritmo. En esta ocasión va a ser la actividad fiesta aymara. Lo primero que debemos saber cuáles son las percusiones corporales. Las percusiones corporales son el sonido que puedo producir con mi cuerpo, como palmadas, chasquidos, apoyos, con la lengua, con los labios y hay una infinidad de percusiones que podemos utilizar. En esta ocasión vamos a utilizar palmadas, apoyo y con trabajo en equipo. Lo primero que tenemos que hacer y para lo cual nos sirve esta actividad es lo vamos a vincular con español. Vamos a trabajar las sílabas. En este caso vamos a utilizar mamá, mi papá. Mamá lo vamos a hacer con las palmas. Mamá. Mi papá lo vamos a marcar en esta ocasión. Mi papá. Y lo hacemos. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. La segunda actividad que vamos a hacer utilizando otra vez mamá, mi papá, lo voy a hacer con mis compañeritos de alas. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. La tercera lo voy a hacer con mi compañero y con los pies aquí también vamos a utilizar la lateralidad. Volteamos hacia el lado derecho y voy a hacer mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Y el último ejercicio lo voy a hacer igual con mi pareja, solo que voy a ubicarlos de mi lado derecho y de mi lado izquierdo. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá.